hola soy yo pesquera y en este vídeo quiero explicarte cómo cortar las uñas y en este caso veis una uña negra que tanto miedo nos da para que luego no pase nada nada bueno vamos a ver el tema este de las uñas no que tanto miedo da muchas veces las uñas que si sangran que si no sangran bueno voy a explicar lo primero quitaros un poquito el miedo o sea vamos vas a ver que es muy fácil no os lo explico cómo cómo hacer para que la uña tratar de evitar que sangre si sangrase tampoco os asustéis vale no es algo hay productos ahí como esto veis aquí esto es un producto hemostático que lo que corta es la hemorragia esperamos que es algo que es más escandaloso que otra cosa es una gotita que puede tocar un poco la venita por dentro pero no tiene mayor complicación vale entonces bueno como vais a ver aquí en el dibujo la uña por dentro tiene una venita no bueno pues esa vena justo donde tenemos el corte vamos a ver aquí tenemos el corte de abajo de la uña donde justo donde se acorta de ahí si tiramos una línea vertical hacia arriba desde ahí vamos a cortar y no vamos a tener peligro de cortar las uñas cuando son blancas se ve muy bien se ve la venita rosa por dentro dejamos un poquito de margen y cortamos en este caso veis no se ve pero fijaros en esta uña aquí aquí donde estaría el corte el corte de atrás y si yo tiro una línea hacia arriba veréis en bonita que ahí lo tienes veis se corta y ahí la vena no llega nunca entonces bueno pues podéis cortar ahí marcamos cortamos recto y veis que no hay ningún problema teniendo en cuenta eso lo que os digo el corte donde terminaba el corte donde terminaba el corte y donde nosotros tiramos en vertical hacia arriba veis es fácil y sobre todo como siempre lo que siempre digo sabiendo lo que hacemos hoy sí veis pero hay lo que tener en cuenta que pasa que la sensación la tenemos la venita y un poquito más adelante de la venita llega una terminación nerviosa vale como es el caso a lo mejor ahí hemos tocado no ha llegado venita pero si has anotado él la perrita ha notado un poco pero ya digo es simplemente también muchas veces la sensación no de cortar las uñas y de manejar los pies no que sobre todo las patas delante a los perros le gusta muy poco que la anden hurgando manejando tirando las patas delante y son las que más hay hay perros y razas sobre todo en caso de el coque en caso de los coques en caso de otros perros los coques sobre todo que muchas veces cuando cortamos aquí o manejamos los pies de las patas delanteras el problema que tiene mayor es que han estado mil veces ya en el veterinario le han quitado dos mil espigas y le tocas aquí y entra en pánico bueno pues hay que ir también poquito a poco manejando y acostumbrando para esto también cuanto antes se empiece mucho mejor para que el perro se acostumbre pero bueno ten en cuenta eso el corte donde termina donde empieza el corte de abajo de la uña de ahí tiro en vertical corto y ahí no tengo ningún problema visita nuestra escuela online donde encontrarás cursos tanto si eres profesional como si eres particular desde 17 euros nunca aprender ha sido tan fácil pero además si eres un profesional que quiere crecer en el mundo de la peluquería canina el curso avanzado online es tu curso dispondrás de 30 horas de vídeos pdf vídeos en alta definición y sobre todo la garantía de satisfacción pro can y no te olvides suscríbete y activa la campanilla para que recibas el primero cada uno de nuestros próximos vídeos